Aparte, profesor, se le parece ya de lo que ha sido la segunda mitad, en la que hemos acabado con un hombre menos, expulsión de Pesela, y en la que Pellegrini se ha tirado de banquillo. Sí, movió el técnico chileno el banquillo, antes de la expulsión introdujo a Canales, lo cual nos dio mucha fluidez. Y luego el Cantabro fue a la izquierda, Enrique a la derecha, y llega el momento de la expulsión. Y lo hemos intentado reflejar ahora en la pizarra táctica porque fue un escenario muy duro. El equipo contrario pone dos delanteros centros de 1,90 de altura, envíos en largo, acoso constante, envergadura física, pero este Betis, ante la adversidad, no se resigna, sigue compitiendo. Y esa es la clave de que, pese a tener superioridad numérica, a tener a Canales de delanteros centros, falso 9 persiguiendo sombras, persiguiendo centrales constantemente. Incluso con el último cambio, donde Osasuna ya tuvo superioridad numérica en el área, verde y blanca, el Betis no se descompuso, incluso tuvo alguna oportunidad de la contra. Pero sobre todo el Betis con muchos efectivos, muchísima solidaridad, muchísimo trabajo en la sombra y futbolistas que hoy me parece que han dado un paso adelante. Edgar sobre todo, hoy cuando se va a Petzela asume el liderazgo, no era sencillo, balones aéreos, salida de balón, mucha personalidad. Ruiz Silva también, de nuevo, hoy portería cero. En definitiva, Juan, individualidades al servicio del equipo, que es la palabra clave de este conjunto de Pellegrini. Equipo. Sí, señor. Equipo. No sé si Santi pudo influir tanto, que de hecho ha influido en la expulsión de Petzela, porque el partido iba a poner unos cauces más o menos igualados. Es cierto que el Betis marcó el gol de golazo de Borja Iglesias. Tampoco Osasuna nos inquietaba demasiado, pero a partir de ahí todo cambia. Te quedas con uno menos y Osasuna, como dice el profe, saca...